bueno pues estamos aquí transmitiendo en vivo llegando al estadio olímpico voy a decirles ha sido una jornada por supuesto un poco tumultuosa a la hora de una odisea una cantidad más de personas lógicamente periodistas acreditados con todo y que hay restricción hay que llevar una especie de tarjeta especial para poder pasar pero ya vamos rumbo ya vamos camino al estadio desde el estadio con más calma entonces vamos a explicar algunas cosas que tienen que ver con esta inauguración así es tuvimos que para que tengan una idea el problema es que con las restricciones ahora todo es más complicado entonces para tomar el omnibus hay que hacer una fila enorme y eso que no está la capacidad abierta yo le decía rodó porque ha estado en muchos estadios en muchas inauguraciones que me imagino cómo sería si se hubiese abierto al público porque solamente ha sido tremendo para tomar el omnibus aunque de todas maneras fluido pero pero bueno lleva una organización tremenda bueno le proponemos entonces en un ratito en el estadio vamos a estar en contacto y hablamos con un poco de más calma estamos en el omnibus en este momento en vivo